Atletas del Hexatlón Este escenario, este circuito esconde tres grandes oportunidades Esto es el duelo de los Enigmas Y de verdad que voy a salir a muerte hoy El circuito de lodo, ahí donde nadie acelera, ahí donde todos batallan, ahí donde todos sufren En medio de estas calamidades tengo una estupenda noticia Hoy Atención, hoy pongo en juego Hoy vamos a salir con muchas ganas de ganar este gran premio A buscar esos diez puntos que te abran la puerta de la fortuna El equipo ganador va a elegir las cajas Las tres estrellas son una opción bastante padre Las tres estrellas son una opción Las tres estrellas son una opción